La crisis social que vive Panamá está generando afectación al comercio regional, así lo informa el presidente de la Asociación de Transportistas Nicaragüenses. Hemos estado monitoreando la situación. Aquí tenemos una comunicación del diario de Panamá y a usted aquí lo ve como que ya está resuelto. Sin embargo, lo que hicieron fue ceder un poco para desbloquear algunos retenes. Sin embargo, la carretera que conduce a Panamá sigue bloqueada en un lugar que se llama Ojo de Agua, en el estado de la ciudad de Santiago. Allí es realmente donde está el bloqueo a ambos lados de la carretera y aún los vehículos no caminan. En otro tema, denunció a las autoridades hondureñas de aplicar normativas de atraso hacia el transporte de mercancías en la región. Pienso yo que esta carta y sobre todo el que escribe aquí el señor Melvin Redondo, que fue secretario general de SIECA, creo que este hombre debería ser el más llamado a buscar cómo cumplir los compromisos regionales en Centroamérica. Porque él está firmando aquí un documento como certificando y autorizando para que se ejecute esta medida, sabiendo él que hay un documento firmado que se llama lineamientos de bioseguridad que están aprobados por todos los países de la región para que circulen. Ahora, todos los países están aplicando el tema de bioseguridad. Hoy Honduras viene con una nueva medida que impide un ingreso libre al tránsito de personas y mercancías en Honduras. ¿Cómo Honduras puede responder o puede resolver cuando los centroamericanos van a pasar en tránsito de Costa Rica o de Nicaragua, de Panamá hacia Honduras, como cuando vamos para Guatemala y El Salvador o viceversa? ¿Cómo se va a resolver esto para pasar un tránsito en Honduras? Creo que es una síntesis que nosotros hemos estado viendo, ustedes conocieron que la semana pasada se había restringido el ingreso a los camiones de Nicaragua, El Salvador y Guatemala que no podían ingresar con mercancía de Costa Rica a Honduras. Estamos queriendo el gobierno de Honduras, queriendo el gobierno de Honduras ordenar y mandar a nivel regional o dictar medidas a nivel regional como que si fuera el único presidente centroamericano. Creo que es un abuso de autoridad y un irrespeto a los gobiernos de la región. Marcos Medina, Noticias 12.